Youtubeeros, con las imágenes que aparecen aquí, que no tienen fondo ni nada detrás, vamos a aprender cómo se usan las capas de Photoshop de una manera fácil y sencilla. Para poner estas imágenes dentro de Photoshop, pulsamos la pestaña Abrir, destacamos las imágenes, damos un clic en Abrir y las imágenes aparecen dentro del programa. Cuando se abre una imagen, también la imagen aparece en la ventana Capas, en la barra de navegación aparece el nombre de cada imagen. Para comenzar a usar las capas, usaremos esta imagen que contiene un fondo, pulsamos sobre la herramienta Marco Rectangular y destacamos la imagen completa, pulsamos sobre Edición, damos un clic en Copiar, presionamos sobre la imagen que contiene la mesa con un ordenador, pulsamos Edición, damos un clic en Pegar y el fondo aparece tapando la mesa con el ordenador. Ahora, en la ventana Capas, el fondo lo arrastramos hacia abajo y así la mesa con el ordenador se puede ver delante del fondo. Como usted puede ver, usar las capas de Photoshop se convierte casi en un juego por lo fácil de usar. Ahora pulsamos sobre la imagen que aparece este caballero, pulsamos sobre la herramienta Marco Rectangular y destacamos la imagen completa, pulsamos sobre Edición y damos un clic en Copiar, presionamos sobre la imagen que contiene el fondo y la mesa con el ordenador, pulsamos sobre Edición, damos un clic en Pegar y la imagen del caballero aparece detrás del ordenador. Ahora, desde la ventana Capas, el caballero lo arrastramos hacia arriba y ahora queda frente a nosotros. Con la herramienta Mover, ponemos al caballero en este lugar. Ahora pulsamos sobre la imagen de esta chica, pulsamos sobre la herramienta Marco Rectangular y destacamos la chica completa, pulsamos sobre Edición, damos un clic en Copiar, presionamos sobre la imagen que contiene el fondo, la mesa y el caballero, pulsamos Edición y damos un clic en Pegar y la imagen de la chica aparece entre el ordenador y el fondo. Ahora, desde la ventana Capas, a la chica la arrastramos hacia arriba y queda frente a nosotros. Con la herramienta Mover, ponemos a la chica en este lugar. Para guardar la imagen, damos un clic en Archivo, Guardar como, en Nombre ponemos Mi Primera Imagen Editada, en Tipo, pulsamos sobre la opción PNG, que es el más liviano de todos, damos un clic en Guardar y pulsamos en OK y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo cambiar el color oscuro por uno más claro en Photoshop y este link para aprender cómo eliminar el fondo a una imagen con Photoshop y este link para aprender cómo recuperar las herramientas que faltan en Photoshop y este link para aprender cómo se hace para abrir varias ventanas en Photoshop.